Buenos días, mi nombre es Juan Luis Barrios, representante mexicano en 5 y 10 mil metros planos. Bueno, pues, un poco de la experiencia que he vivido en los últimos meses viviendo y trabajando con el equipo de la Universidad de Arizona, pues fue un cambio, ¿no? Después de años de estar trabajando en México con un sistema de trabajo ya muy conocido, pues me integro con un nuevo entrenador, con James Lee, donde también está Bernard Lagarde, entre otros atletas universitarios. Y, pues, el paso hacia los Juegos Olímpicos, pues, fue muy interesante porque, pues, pude ver el tipo de entrenamiento que realiza la paciente como la calle, el mismo entrenamiento que realicé yo para poder estar, pues, en la segunda cita olímpica y, pues, representar a México nuevamente en la final. ¿Fue de mucho beneficio para ti? ¿Nuevo entrenamiento? ¿Formas distintas? Pues, fue el beneficio técnico, el beneficio también psicológico, el hecho de salir un poco, refrescar, pues, lo que ya habían sido años de mucha trayectoria aquí en México y, pues, darle como una etapa distinta a mi ya vida deportiva. Entonces, el beneficio, obviamente, no nada más fue en lo técnico o en lo referente a la carrera, sino también, pues, en tener un nuevo estilo de vida durante esos meses que me permitió llegar con frescura a los Juegos Olímpicos. Muy bien.